... Decía un amigo que los descapotables te dan dos alegrías. Una cuando lo compras y otra cuando lo vendes. Bueno, puede que sea una manera muy trágica de definirlos. Lo cierto es que a quienes nos gustan los cabrios encontramos muchas alegrías en tener uno. Y no nos engañemos, quien monta en un cabrio normalmente repite. Este es el nuevo Golf Cabrio. Podéis ver la videoprueba que hemos hecho en Autocasión, pero ahora nos va a servir como conejillo de indias. Porque para poder disfrutar más y mejor de este tipo de coches con capota de lona, hemos de tener en cuenta ciertos cuidados básicos. El primero y más obvio es usarlo, sí, hacer funcionar la capota habitualmente. No debemos guardar el coche más de dos o tres días con la capota plegada y no es conveniente pasar todo el invierno sin descapotarlo. Ojo, no decimos usar el coche a tres grados bajo cero, solo utilizar la capota. Esto mantiene elástica la lona y en perfecto estado deforma el mecanismo. Y bueno, con mucho cuidado podremos aplicar un poquito de grasa en las rótulas del varillaje. A la hora de lavarlo, adiós a los túneles de lavado. Una vez no pasa nada, pero una tras otra la fuerza de los rodillos estropea el varillaje y acaba por deformarse. Bien, ¿cómo lo lavamos? Muy fácil, a mano. Bueno, es entretenido lavar tu propio coche y averiguamos mucho sobre su estado. Otro día os hablaremos de ello. Para la capota, deberemos usar un simple jabón neutro y con una sencilla esponja flotar suavemente. A la hora de mojarlo y aclararlo, lo haremos de delante hacia atrás. ¿Y por qué? Porque los coches están pensados para ir hacia adelante. Y de esta manera, las canaladuras de evacuación de la capota también. Por eso, y sobre todo en los antiguos, si echamos agua desde detrás, podría entrar en el habitáculo. Y ahora que ya está limpito, la plegamos y que se seque ahí dentro. ¡No! ¡Nunca! Se enmoece y estropeamos la capota en 5 minutos. Podemos usar una valleta, pero lo mejor es dejar que se seque al aire, ya sea parado o en marcha. Mientras esperamos a que se seque unos últimos detalles. No es conveniente aplicar impermeabilizantes, tintes o ceras. Las capotas de lona tienen una vida óptima de alrededor de 10 años. Y sustituirlas puede costar a partir de unos 700 euros, dependiendo del modelo. Si están muy deterioradas, es bueno llevarlas a un taller especializado. ¡Nos despedimos! ¡Hasta el próximo vídeo práctico en Autocasión!